... Vamos a conversar ahora con el economista Melvin Escudero, director de la maestría de finanzas de la Universidad del Pacífico. Si realmente el tema de las AFPs y los aportes a las AFPs y otros sistemas de jubilación y de pensionado vuelven a la actualidad porque desde agosto se produjeron los encuentos por aportes a las AFP o a las ONP para trabajadores independientes y menores de 40 años que reciban rentas de cuarta categoría y mayor sueldo mínimo por jubilación. Muchas gracias por estar con nosotros, economista. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la situación es complicada porque en realidad es un debate que no tiene cuándo acabar. Por un lado, por otra parte en realidad hay aspectos técnicos y económicos bastante claros, sobre todo en términos de futuro. No puede haber una población que carezca, en fin, de posibilidades de contar con un fondo jubilatorio. Pero al mismo tiempo se ha mezclado esto con un poco de política y además, en fin, diversidad de opiniones. ¿Cómo lograr finalmente una cierta concordancia con respecto al tema? No cabe duda que sí se necesita un sistema. El tema es cuál es el sistema. Al parecer hay resistencias a las AFPs tal como hasta el momento han venido desarrollándose. En primer lugar, yo creo que los debates que se están produciendo son positivos positivos porque permiten aclarar una serie de dudas y una serie de temas incluso técnicos para que la población, el ciudadano de a pie, pueda entender de qué se trata este sistema. Sí, porque se había convertido en un sistema medio mágico, digamos, ¿no? Que uno no entendía qué iba a resultar. Claro, pero como en todo debate, digamos, hay argumentos técnicos, válidos, con sustento, pero también hay, digamos, algunos argumentos que pueden tener más un color político o un apetito, digamos, no sé, de presencia o de figurar en los medios porque hay ciertos argumentos que realmente carecen de un sustento técnico básico y elemental, ¿no? En segundo lugar, es muy importante entender por qué existe un sistema de seguridad social que protege al trabajador. Esto yo lo he venido repitiendo en varios foros y en varios medios. Estamos hablando de prácticas y estándares que se aplican en todos los países del mundo que siguen reglas, digamos, que sean positivas y favorables para los trabajadores. Esto se aplica en Brasil, se aplica en Rusia, se aplica en Japón, se aplica en Estados Unidos. Entonces, lo que hay que aclarar es por qué existen estas políticas de Estado. Entonces, regresando a lo más elemental y básico, tenemos que pensar que un trabajador está sujeto a riesgos, ¿no? Un trabajador, el principal riesgo es, si vive, ¿no? Y tiene, por fortuna, digamos, la posibilidad de vivir muchos años, su principal riesgo es la vejez. Y está claro que en la vejez las facultades de cualquier persona van a disminuir. Y en términos de población, eso puede generar problemas al Estado. Entonces, desde esa perspectiva, el seguro de la vejez es un sistema de pensiones. Pero también el trabajador podría fallecer, joven, en cuyo caso necesita un seguro que cubra ese siniestro de fallecimiento, lo proteja a él y a su familia. Pero también el trabajador podría tener un accidente, en cuyo caso necesita también un seguro de invalidez. Entonces, estamos hablando de un sistema de seguridad social que involucra el seguro de vejez, que involucra el seguro contra accidentes, el seguro de invalidez, y que involucra el seguro de muerte. Este sistema, antiguamente, lo manejaba el Estado. Pero hace 20 años, en el año 93, se produjo la reforma del sistema de pensiones acá en Perú, y se creó un sistema que es manejado por compañías privadas, supervisadas por el Estado. Este modelo, obviamente, responde a un fracaso sistemático del Estado, del gobierno, de manejar estos recursos, y ha sido implementado en varios países de la región. Chile fue el primero en que creó el modelo, luego vino el Perú, luego vino Colombia, luego hasta México también. Y así, en aproximadamente 20 países alrededor del mundo, el sistema privado de pensiones, como existe en Perú, hoy día es un sistema que está resguardando la seguridad para el trabajador. Bueno, dicho esto, es bien importante entender que este sistema de seguridad no lo puede manejar cualquier tipo de entidad. ¿No? O sea, este tipo de ahorros a largo plazo han sido destinados a entidades específicas que se llaman administradoras de fondos de pensiones, cuya función, obviamente, es proteger el valor a largo plazo de estos recursos y invertirlos de manera profesional y eficiente buscando la diversificación. Por ejemplo, uno de los temas que se ha venido discutiendo es ¿son las cajas municipales más eficientes y más rentables que las AFPs para manejar el dinero de los fondos de pensiones? La respuesta acá es bien clara y directa. No. No es posible. ¿Por qué? Porque son entidades completamente diferentes y han sido creadas con propósitos completamente distintos. Me explico. La AFP es una entidad que administra los recursos de los afiliados, que son los fondos. Pero los fondos son recursos totalmente independientes. Es decir, tienen un balance propio, una autonomía y son intangibles. Lo que la AFP hace básicamente es administrar esos recursos invirtiéndolos en el largo plazo. Una caja municipal tiene los recursos de los depositantes como parte de su patrimonio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, digamos, hay un riesgo de crédito. Y por eso existe un seguro de depósito. Hay dos aspectos ahí en los que usted viene señalando la realidad. Creo que todo esto está claro y se ha discutido cuando nacieron los AFPs, en verdad. Uno primero es, ¿cuáles son? Sabemos cuáles son los deberes del afiliado, ¿no? Cuáles son los deberes, pero convendría saber cuáles son los derechos del afiliado, que es uno de los puntos que se está discutiendo. Que va desde la información hasta, en definitiva, ver cuánto va ganando. Y lo segundo es que, si bien el Estado se ha, digamos, un poco minimizado en su actuación con la ONP, de todas maneras sigue siendo un actor peligroso, porque no paga los descuentos que le está haciendo a los trabajadores públicos, básicamente. Entonces, a ver, en esos dos casos, que son los problemáticos, ¿qué fórmulas encontrar? Usted comentó que el trabajador tiene derechos. Y yo creo que para estos tres seguros, ya existe un estándar universal, que el trabajador tiene que tener la cobertura. Lamentablemente, en el Perú, de los 16 millones de trabajadores activos que tenemos, solo alrededor del 25%, o sea, alrededor de 4 millones, tiene algún tipo de cobertura de estos riesgos. El resto, o sea, más del 70% de los trabajadores en Perú, no tiene este derecho de seguridad. Y esto se debe, en gran medida, a la informalidad que domina nuestro mercado laboral. Y es un reto que esto de acá se pueda solucionar en el mediano y largo plazo. El Estado, obviamente, es un actor importante, pero no es el único. También es el empresario, que tiene que tener una responsabilidad social de buscar para sus trabajadores, no la informalidad, sino la formalización. Obviamente, esto representa cargas. El 70 y tantos por ciento de la población laboral en el Perú ha sido declarada por el INEI todavía en condición de informalidad. Y en este mercado se pretende aplicar el descuento de las AFPs a los independientes. Cuando una empresa formal, que las hay miles, no pagan, la AFP le hace un juicio a la empresa. También va a perseguir a los independientes. En realidad, lo que termina siendo absolutamente desconcertante, nadie creo que ha puesto en duda, o por lo menos muchos más ponemos en duda, el hecho de que se necesita un ahorro, y el ahorro no puede ser voluntario. Las condiciones de devolución de esos fondos están siendo cuestionadas el día de hoy. O sea, ahí está tu plata, pero ¿por qué te la devuelven de la peor forma y de la única manera que no te sirve para nada? Y la segunda es que un trabajador formal tiene condiciones distintas que un trabajador informal. Y no se le ha ofrecido un, o sea, aparentemente no se les ha ofrecido aún una gama de opciones para que se acojan a un ahorro obligatorio, pero más acorde a sus características laborales. Y eso da cuenta de una, no sé llamarle, industria, empresa, de las AFPs, bien flojona. No, o sea, como todos lo tienen ya dado por el Estado, no sucesan nada, pues es una masa cautiva de trabajadores que les tienen que dar la plata a ellos, ¿no? Yo diría que todo sistema es perfectible, pero no es cuestionable el principio por el cual existe el sistema. Ya, estamos en el lado de lo perfectible, porque ahí tampoco ha habido avances. Entonces las personas empiezan a cuestionar la esencia cuando nadie perfecciona nada, pues. Vamos por partes. Por ejemplo, el tema de los trabajadores independientes, ¿no? Tenemos nosotros hoy en día el 70% de la población económicamente activa que no tiene este seguro. Parte de ese 70% son los trabajadores independientes. La mayor parte de ellos tiene un ingreso, digamos, incierto, en el sentido que a veces trabaja y no trabaja. Sin embargo, hay un buen grupo de profesionales que son abogados, que son médicos, que son arquitectos, que son ingenieros, que en realidad sí tienen un ingreso que es relativamente predecible. Que por decisión personal, digamos, son independientes y por decisión personal no se han formalizado. Entonces, es importante que existan... Formalizado quiere decir, no es que no existan y que no pagan los impuestos a la SUNAT, sino que no figuran en el sistema previsional. Exactamente. O sea, desde el punto de vista de los derechos de todo trabajador, ¿no? Un trabajador no solamente debe pagar los impuestos para estar al día, digamos, con el Estado, también tiene los derechos de cobertura, de muerte, invalidez y de vejez. Entonces, debe estar cubierto con todos esos derechos. Y esto es algo sano y positivo a largo plazo para el país. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para incentivar al resto de la población, o sea, este 70%, incluyendo estos profesionales independientes que tienen título universitario, que están generando ingresos regulares? Se planteó esta ley de aporte obligatorio. Hace un año debió entrar en vigor, se dijo no, porque se puede modificar, se puede perfeccionar, y además hace falta una difusión mayor. ¿Qué ha cambiado de un año a la fecha para que pueda entrar en vigor ya esta ley? Básicamente ha habido mayor difusión, porque obviamente desde el momento en el cual se cuestionó su vigencia por falta de información, se hubo una masiva cobertura de medios que ha permitido, digamos, que gran parte de la población acceda a esta información. Pero ha sido una información muy crítica, la que ha soltado los medios. No es ahí, mira qué chévere, te van a descontar si no es... Pero ha generado una genuina preocupación de parte de los profesionales. Entonces, cualquier persona que escucha, que va a ser materia de un sistema obligatorio, tiene la obligación de informarse y enterarse de qué es lo que está pasando. Pero además de la difusión, se ofreció revisar, presidente, las condiciones, como decía Patricia, para que eso sea favorable al trabajador. Es decir, por ejemplo, cómo van a recuperar esos ahorros obligatorios. Claro, existe, digamos, un mecanismo que es bastante favorable o como un aterrizaje suave de esta implementación. En la ley que se aprobó en el Congreso hace ya dos años, se habla de una tabla escalonada de aportes, una gradualidad. Se empieza este año con 2.5 y después cada año va subiendo a 2.5 hasta llegar al 10% en el sistema privado de pensiones y hasta el 13% en el sistema nacional de pensiones. Entonces, la gradualidad debería, digamos, de generar un impacto no tan negativo, porque efectivamente esta contribución reduce el salario mensual que las personas van a recibir. Entonces, de ese lado es amigable. Desde el lado de la devolución, que es otro tema donde ha habido mucho ruido y poca claridad... ¿Es que se pierden los aportes si es que uno deja precisamente de trabajar o de precisamente generar esos ingresos? Ese punto es crítico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay dos sistemas. El sistema nacional de pensiones exige... No, el sistema privado. Claro, pero hay que compararlo porque los independientes a partir de agosto tienen que escoger uno o dos sistemas. El sistema nacional de pensiones exige que existan 20 años de contribuciones. En las AFPs las contribuciones no se requieren de 20 años, se requiere de haber contribuido. Se puede haber contribuido 15 años, se puede haber contribuido 40 años. Lo importante en cualquiera de los dos sistemas es que tiene que haber contribución suficiente como para que en el momento que uno se jubile, uno tenga derecho a una pensión que resulte razonable. A una pensión que tenga la altura de las expectativas. Bueno, esos son todos los puntos en discusión. Lamentablemente, pues no vamos a resolver esto ahora en la mañana. Pero son muy interesantes. Sí, sí, sí. Pero sí conviene tener mayor claridad, como lo está haciendo usted. Así que lo vamos a invitar para una conversación más amplia también, ¿no? Y sobre todo, Raúl, que se involucre en la academia. Porque creo que mientras estemos... Bueno, es el caso del director... Así es, exactamente. ...de la actividad, ¿no? Por eso necesitamos... Porque claro, la cosa es que se ha ido, pues, ingresando a lo que ya es habitual en el Perú. Porque por razones de falta de explicación, siempre estamos en la cultura de la sospecha. Aquí hay una trampita. Aquí debe haber algo que está muy irregular, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Melvin Escudero. Y nos comprometemos a seguir en este diálogo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctor. 8 y 37 minutos de la mañana. Estamos siempre con el tiempo apurado. Pero es así.